Jefe, ¿qué tal? ¿Se puede identificar? Sí, vamos a premiar a Terán. ¿Por qué sacó la 9mm, la cargó y me apuntó a mí? Porque el comando me confirmó que era un vehículo que no era este. ¿Que no era este? Ah, bien, llevamos criatura. Mirá, tengo dos hijos. Pero no ponía a hacer esa pavada, ¿cómo hace eso? Mirá, me parece que si no tenés la certeza, no me podés apuntar con un arma y bajarme del auto. Te digo que tengo pleno conocimiento, también soy empleado policial. Yo voy a mor subir. ¿Quién te cursó esos datos, campeón? Cabo Terán, Cabo I, lo que sea. Cabo I Terán, señor. Sí, ¿quién le cursó esos datos? ¿El comando? ¿El comando? ¿Qué le dijo? ¿Que había un mondeo de esta característica? No, no, no correspondía el domingo. No te entiendo, campeón. Yo también soy empleado policial y me gustaría que me explicara bien. ¿Tú eres empleado policial? Sí, 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 soy empleado policial. ¿Tú eres empleado? No, pero no estoy ejerciendo. Pero me gustaría que me explique, porque la verdad que es muy malo el procedimiento. Más allá de que vos te resguardes, ¿cierto? Sí, 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 sí.